Hola queridos amigos de nuestro programa literario, feliz de estar una vez más con todos ustedes y de poder poder explorar el mundo de un autor. Un autor del que ya hemos hablado en dos oportunidades, incluso una de ellas muy reciente, pero cuyo mundo es tan rico, tan variopinto, tan inagotable, que vale la pena volver a él una y otra y otra vez. Me refiero a don Carlos Salazar Herrera y a sus cuentos de angustias y paisajes. Y el cuento que tengo hoy para ustedes es uno de los más bellos, de los más conmovedores cuentos de esta colección, donde absolutamente todos los 30 cuentos son obras maestras. No hay ninguno que sea menos que una obra maestra, pero a este le tengo un cariño especial y ya van a ver por qué. Hay tanta ternura en él, tanta densidad humana, tanto sentimiento, tanta emotividad y una emotividad contenida además, contenida, que van a ver ustedes que los va a conmocionar posiblemente. En todo caso, comencemos hablando del autor como lo hacemos siempre, pero ya lo esencial de don Carlos Salazar Herrera, ustedes lo conocen porque hemos hablado de él ya en varias oportunidades. Don Carlos Salazar Herrera nació en 1909 y murió en 1980 y es no solamente un gran cuentista, posiblemente el más grande cuentista que ha dado Costa Rica, posiblemente. Por lo menos el autor del volumen de cuentos más querido, más entrañable, más cercano a lo que es Costa Rica o lo que alguna vez fue Costa Rica. Eso es don Carlos Salazar Herrera, pero como si fuera poco, además de ser el cuentista magistral que fue, era grabadista, era pintor, era evanista, era escultor, era dibujante. De hecho fue maestro de perspectiva y de dibujo en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Bellas Artes, de la cual fue además vicedecano. Fue periodista en sus momentos, fue arquitecto, sí, fue grabador, ya lo habíamos dicho. Había querido ser marinero, pero no lo logró, lo cual compensó con grandes, largas, largas travesías a lo largo de los caudalosos ríos de Guanacaste, a bordo de una lancha de cabotaje. Era un gran caminante don Carlos Salazar Herrera, disfrutaba muchísimo de caminar, no de correr, no de trotar, no de hacer jogging, esas son aberraciones modernas. No, simplemente caminar, el gozo de caminar, el simple pero maravilloso gozo de saludar, caminar que es un milagro, es un milagro. Pero amigos, les confieso, yo padezco de un problema en la rodilla, en este momento tengo casi un mes de estar en una silla de ruedas. Vieran cómo se valora y cómo se aprecia y cómo se degusta el simple, simple hecho de poder dar unos pasos, pasos firmes, donde el pie se asienta bien en el suelo y que nos sostienen con firmeza y con verticalidad. Eso es un milagro, poner un pie después del otro, poder articular, coordinar eso. Es un milagro, es un milagro. Quien puede caminar bien, sin dolor, sin que traqueen los huesos aquí o allá, o quien tenga esa facultad, entérese, amigo, tiene usted un milagro, algo inmenso. Ya solo por eso, solo por eso debería usted estar agradecido con la vida por el resto de sus días. Sí, caminar no es un hecho banal, como no lo es respirar, como no es casi nada de lo que hacemos en la vida es banal. Se nos hace banal, se nos hace trivial, a fuerza de consuetudinario, de rutinario, pero en realidad todas esas cosas son actos extraordinarios. Hay que descubrirlos como tales, hay que redescubrirlos como tales, hay que se me reyé, dirían los franceses, asombrarse ante ellos, maravillarse ante lo que es el hecho de caminar. Bueno, decía que don Carlos Salazar Herrera era un gran caminante, que recorría los trillos de Santa María de Dota, a Cerrí, a La Juelita, cuando se podía recorrer esa zona sin peligro de que lo balearan a uno y le metieran 12 cartuchos en el cráneo, ¿verdad? Hoy en día Costa Rica es un país literalmente incaminable, los parques son inseguros, la iluminación es mala en la noche, la delincuencia corre y se prolifera rampante en todos los lugares, en los campos, en la provincia, en la ciudad, ni se diga, por todas partes. Hemos perdido Costa Rica, hemos perdido a nuestro país, amigos, hemos perdido a nuestro país. Ya un país donde los ciudadanos no tienen la capacidad de desplazarse libremente, sin terror, sin paranoia, sin sentirse perseguidos, viendo detrás de cada esquina a quien los va a emboscar. Un país donde eso sucede ya no es un país libre, ya es esclavo de su propia criminalidad, y nosotros ya estamos, por desgracia, en esa fase. Pero bueno, esas no fueron las sepuelas que le tocó vivir a don Carlos Salazar Herrera, el autor de los cuentos de Angustias y Paisajes. Era un hombre extraordinario, además de todo lo que ya mencioné, ¿verdad? Grabador, pintor, dibujante, evanista, escultor, arquitecto, periodista, profesor, docente, por supuesto, vicedecano de la Escuela de Bellas Artes. Fue también el primer director y fundador de la Radio Universidad de Costa Rica. Tuvo también esa labor tan importante. Era muy aficionado al tenis, era muy aficionado al básquetbol, pero nunca descolló en forma particular. Era un señor encantador, había nacido en 1906, como dije, en una casa que quedaba exactamente, exactamente detrás de la Merced, de la iglesia de la Merced, detrás del ábside, de la parte posterior de la Merced. Vivió mucho tiempo ahí, vivió mucho tiempo ahí, también en el costado norte del Liceo de Costa Rica, en calle 11, avenida 10, o por ponerlo en costarricense, de Matute Gómez, 100 al sur y 300 al este. El eterno Matute Gómez, ¿verdad? Nunca, ese edificio podrían demolerlo mañana mismo, que en 500 años todavía seguiríamos aludiendo a Matute Gómez, la famosa casa de Matute Gómez, que nadie sabe quién es, y que sin embargo es el nombre más conocido de Costa Rica. Algún día hablaremos de esa leyenda, porque Matute Gómez es ya una leyenda urbana, una leyenda urbana, pero no es el tema de nuestra conferencia hoy. Así que será el extraordinario, el proteico, o el polifacético Carlos Salazar Herrera. Había sido muy amigo de don José Figuérez Ferrer, lo que no le impedía ser también amigo de Mario Echandi, de Manuel Mora Valverde, el fundador del Partido Comunista en Costa Rica. Tenía una inmensa admiración por don Joaquín García Monge, y podía no, claro, si fue don Joaquín García Monge, fue un hombre extraordinario. Como escritor, el autor del Motto, nuestra primera novela costumbrista, claro, fue un gran escritor, pero quizás aún mejor ser humano que escritor, porque tuvo la generosidad de postergar su propia creación literaria, postergarla y ocuparse más de la divulgación de la obra literaria valiosa de sus jóvenes colegas. Fue el fundador, el creador del repertorio americano, una revista fundamental en la historia de la literatura de Costa Rica, una revista que circulaba por toda Latinoamérica, el repertorio latinoamericano, repertorio americano, perdón, y donde a plumas ilustrísimas, la suya propia, pero muchas otras, Yolanda Ramón, Eunice Odio, todos los grandes escritores de esa generación, Joaquín Gutiérrez, y don Carlos Salazar Herrera, por supuesto, a partir de 1930, don Carlos comenzó a publicar en el repertorio americano. Esta revista, el repertorio americano, obra entera de don Joaquín García Monge, le permitía a nuestros escritores darse a conocer en toda América. Era una revista que permitía la propagación de nuestras jóvenes y más prometedoras voces literarias en todo el continente. Fue una obra extraordinaria, la obra de un hombre profundamente generoso, amén de él mismo ya, de suyo, un gran escritor, don Joaquín García Monge. No habrá nunca palabras suficientes para darle las gracias a don Joaquín García Monge por lo mucho que hizo por Costa Rica. Y fue don Joaquín García Monge que en primera instancia publicó los cuentos de Angustias y Paisajes. Ahí fueron saliendo poquito a poco, uno en un número, otro en otro número, a partir de 1930. En 1947, don Carlos Salazar Herrera por fin decide unir los cuentos, reunirlos y los publica con el bellísimo título de Cuentos de Angustias y Paisajes. Eso en el 47. Sin embargo, luego añadió dos cuentos más para redondear un total de 30 en la edición ya definitiva que fue de 1962. Es importante tener la edición o las reediciones de esa del 62 donde aparecen los 30 cuentos porque absolutamente todos, amigos, todos son atesorables, es impresionante, todos son joyas, aquí no hay nada malo, no hay ripio por ningún lugar, no hay cuentos que sean mejor que otros, no hay forma de escoger un cuento preferido, todos son tan bellos, son cuentos que parecen pintados, evidentemente, obra de un artista plástico, eso se nota, se nota por el tipo de metáforas por el énfasis enorme que da la descripción del entorno natural donde sufren y se angustian sus personajes por su descripción de la naturaleza, por su conocimiento íntimo y profundo del paisaje costarricense que recorrió, recorrió así fuera en una lancha, en un río, en Guanacaste o en las montañas de Dota o en cualquier lugar, estuvo en todas partes en Costa Rica, era un peregrino, era un, ¿cómo llamarlo? Pues un hombre que disfrutó de su país, que disfrutó profundamente de la belleza natural de su país, que disfrutó de sus gentes en las cuales advirtió rasgos perturbadores, personalidades de gran profundidad, seres muy angustiados, muy llenos de dolor, muy llenos de tristezas, de mal formuladas angustias y les dio voz, les dio voz, expresó esas angustias, una gran parte de los cuentos de angustias y paisajes, la mayoría son en realidad tragedias, terminan con desenlaces trágicos, muchos de ellos trágicos, profundamente conmovedores, es decir, que él no nos presenta una visión idílica del campesino costarricense, que invariablemente se trata de campesinos, no, no, para él la vida en el campo no es un, como dirían los poetas latinos, un locus amenos, un lugar ameno, un locus de lugar amoenos, es decir, un lugar amable, gentil, acogedor, no, no, la naturaleza de don Carlos Salazar Herrera podía ser amenazadora, aterradora, esterilizante, una naturaleza a ser temida, ¿verdad?, a ser temida, madre, muchas veces, pero a veces madrastra también, y los personajes, pues, sus angustias, los libros se llaman cuentos de angustias y paisajes, esas angustias corresponden en un contrapunto magistral con los paisajes donde están escenificadas, hay un diálogo permanente entre el paisaje y el ser humano, hay una relación simbiótica entre el paisaje y el ser humano, una relación como podríamos analógica, sin duda, analógica, una relación por extensión, una relación metafórica, una relación causal también entre lo que sucede a los personajes y las características físicas del entorno donde se desarrolla la trama, la naturaleza es la causante muchas veces de los desvelos y desde los desenlaces trágicos a veces brutales de los cuentos, hay una interpenetración entre ser humano y naturaleza que es absolutamente singular, la única colección de cuentos que en este aspecto concreto que vengo a mencionar yo pondría a la par de los cuentos de angustias y paisajes de Carlos Alazar Herrera son los cuentos de locura, amor y muerte de Horacio Quiroga, cuentos de locura, amor y muerte está clarísimo, clarísimo que fueron una influencia importante en la consolidación del estilo y en la noción, la idea estética que rige estos cuentos de don Carlos Alazar Herrera, es decir, esa idea de establecer una correspondencia entre el paisaje y el drama íntimo de los protagonistas o como los llamaría un amuno agonistas, los que agonizan, ¿verdad? es cosa de don Miguel de un amuno y sí, esa relación entre paisaje y ser humano y la encontramos ya en Horacio Quiroga en sus cuentos de locura, amor y muerte, sí, sin duda alguna, tal vez más brutales los cuentos de Horacio Quiroga, más, 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 más tremebundos, más espectacularistas en muchos aspectos, más siniestros quizás también, pero, pero, pero no mejores, no mejores, yo no, 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 por ningún lado puedo yo decir que Horacio Quiroga sea un mejor cuentista que Carlos Alazar Herrera, fue más fecundo, claro que sí, escribió muchos más cuentos que don Carlos Alazar Herrera, yo siento que don Carlos Alazar Herrera debería haber escrito, nos legó treinta cuentos en la edición del sesenta y del sesenta y dos, yo creo que debería haber escrito por lo menos noventa cuentos el triple, pero bueno, como dicen, como dicen, verdad, de lo bueno poco, son atesorables precisamente porque son pocos y perfectamente homogéneos, uniformes en su calidad, sé que don Carlos Alazar Herrera trabajaba en su prosa con una meticulación, una meticulosidad realmente de, sí, de grabador, de dibujante, de pintor, de artista plástico, una pincelada por aquí, una pincelada por allá, un golpe de gubia más por este lado o por este otro lado, leía en voz alta sus frases, leía sus cuentos para oírse, muy importante, estos cuentos son escritos con el oído tanto como con la pluma, don Carlos Alazar prueba en estos cuentos ser además un magnífico músico, tener una magnífica oreja, un magnífico oído para detectar lo que es eufónico, lo que suena bien, eufonía, ¿verdad? Como, 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 como usamos para eufemismo o eutanasia, el prefijo eu significa bueno, lo que suena bien, tenía un oído muy, muy depurado don Carlos Alazar Herrera para darle a sus cuentos la eufonía, el sonar bien, son cuentos en los que sentimos la melodía de la palabra, sentimos el ritmo de la palabra, sentimos la armonía de las frases, son cuentos tan musicales como pictóricos, son obras maestras de la literatura, pero también a su modo lo son de la plástica y de la música, y eso se explica por el hecho de que, bueno, los conocimientos de música de don Carlos Alazar Herrera eran muy amplios, gustaba mucho de la música de Arcángelo Corelli, de Johann Sebastian Bach, de Claude Debussy, de Franz Liszt y de los Beatles también, pero bueno, era, era un, si era un, definitivamente era un melómano, no hay duda de eso, y, y sí, son cuentos que revelan una, un abordaje a la prosa que es esencialmente musical, es musical, se siente la musicalidad de la, de la prosa de don Carlos Alazar Herrera, con frases generalmente simples, frases generalmente sencillas, quiero decir, sintácticamente sencillas, no es, no son frases alambicadas, no la, no es el tipo de frases de Marcel Proust, hay frases de Marcel Proust que duran una página, que se extienden sobre dos páginas, señores, dos páginas, a punta de subordinadas y de acotaciones y de paréntesis, Marcel Proust es capaz de llenar dos páginas con una sola frase, bueno, aquí estamos ya en la antesala prácticamente del monólogo interior y del fluir de la conciencia, ¿verdad? con Marcel Proust, pero por supuesto nada de eso tiene que ver con don Carlos Salazar Herrera que no cultivó hasta donde yo sé ese tipo de discurso literario, pero son cuentos gemados, son cuentos pulidos, son cuentos bordados, son cuentos dibujados y cuentos, ¿qué decir? Pues musicalizados, ¿verdad? a eso es a lo que me refiero cuando hablo de las muchas dimensiones de estos extraordinarios cuentos, sí, era un hombre maravilloso, un hombre maravilloso, recuerdo hablar con una nietita de él y me decía ella que cuando el abuelo estaba por morir le habló con los papás con los papás de la chiquita que era muy chiquita y le dijo pero por favor amigos sáquenme de aquí ¿cómo le voy yo a ofrecer este espectáculo tan macabro a una chiquita tan joven tan impresionable ¿cómo voy a hacer yo este papelón de morírmele aquí? es una imagen que la va a marcar toda su vida llévenme a otro lado o sáquenla a ella o qué sé yo hagan algo no, no, no la dejen ver esto qué cosa más horrible tener que hacer esto a mi nietita dijo y eso me conmovió mucho me conmovió mucho porque en efecto bueno la preservó de una experiencia muy agria y muy amarga ¿verdad? eso nos da una idea del tipo de persona que era y de su corazón amaba la pintura de Rembrandt amaba la prosa de Mopassant claro cómo no querer a Mopassant uno de los grandes cuentistas de la historia uno de los padres del cuento ya lo he dicho Edgar Allan Poe Guido Mopassant Anton Chekhov Horacio Quiroga Jorge Luis Borges Julio Cortázar son para mí los más grandes cuentistas de la literatura universal los pilares del cuento los que crearon eso que conocemos como cuento moderno el relato corto este que les voy a leer hoy es corto es uno de los más cortitos del ciclo cuidado no tal vez hay otro más corto pero es de los más cortos de los más concisos es belleza pura es belleza pura es una viñeta no hay nada que se le pueda hacer ni quitar ni poner nada repito él leía en alto en voz alta caminando en el cuarto los cuentos para estar seguro de que sonasen bien no solo que se le leyesen bien es que leer es una cosa leer es una cosa que uno hace en silencio uno no lee en voz alta son los ojos los que actúan nada más pero hay que estar seguros también de que la prosa gratifique el oído y para entenderlo eso para probarlo es necesario leer en voz alta es una práctica muy saludable para cualquier escritor entonces él leía en voz alta sus cuentos y ahí lo oíamos lo oíamos caminando por el cuarto constantemente leyendo sus propios cuentos y haciendo las correcciones necesarias cuando lo juzgaba indispensable son cuentos económicos en los que no sobran palabras no hay ripio no hay relleno no hay no hay basofia no hay nada que no sea esencial él destiló estos cuentos es como un licor destilado son puros son irreductibles como irreductible sería un diamante no lo podemos partir o en todo caso no debemos partirlo no debemos pulverizarlo yo sé que hoy todo se puede hacer pero bueno la cosa no es que se pueda o no se pueda hacer sino que se deba o no hacer este son cuentos irreductibles son lo que son se toman o se dejan verdad son pequeñas maravillas son constelaciones de palabras constelaciones como la osa mayor o cualquier otra maravillosa constelación de palabras lo que nos legó don Carlos Salazar Herrera mi admiración por él es infinita y se las he tratado de comunicar a ustedes amigos por eso es el primer autor es el primer autor dentro de esta serie de quédate en casa con los grandes escritores al que abordamos por tercera vez y no será la última y lo hicimos hace poco pero quiero que lo abordemos de nuevo porque porque básicamente estos cuentos de angustias y paisajes deberíamos leerlos todos esa es la verdad 30 cuentos y este es apenas el tercero que vamos a analizar todavía me siento en deuda con el gran maestro y con ustedes sobre todo de no exponerlos a más de esta maravillosa literatura les repito el cuento que voy a leer es muy sencillo tiene poquitas palabras pero es de un contenido emocional hondísimo hondísimo y bueno eso es lo que quería sobre todo decir de don Carlos Salazar Herrera subrayar el lado plástico pictórico colorístico policromático de sus cuentos donde se nota la mano del pintor subrayar el aspecto musical de su frase armónico y rítmico sobre todo donde se nota la mano del músico intuitivo que lo era no sé si tocaba algún instrumento o no posiblemente no tengo noticia de que lo hiciera pero no es preciso eso no es preciso la música uno la lleva por dentro el instinto musical uno lo lleva uno sabe cuando está creando una frase mal acentuada o renca o demasiado farragosa o demasiado seca todo eso se siente son cuentos que están muy cerca de la poesía además don Carlos Salazar Herrera utiliza constantemente elementos poéticos estos cuentos de angustias y paisajes casi por momentos son prosa poética casi por momentos prosa poética como la que tantísimos autores cultivaron con tacto éxito Juan Ramón Jiménez Luis Cernuda Federico García Lorca Valle Inclan Neruda Rambó Mallarmé Baudelaire todos esos grandes autores que les estoy mencionando y montones más León Felipe Unamuno montones más escribieron prosa poética y lo hicieron con inmensa inmensa belleza con inmenso acierto así que existe existe en efecto un tipo de discurso poético una especie de híbrido un mestizaje muy feliz muy fecundo entre prosa y poesía que Neruda llamaba proesía y que algunos llaman prosa poética difícil muy difícil de lograr muy difícil lograr esa síntesis entre prosa y poesía oficialmente los cuentos de angustias y paisajes por el mismo designación de cuento califica como prosa pero eso es oficialmente entre comillas hay largos segmentos de esta prosa que más se recuestan a la poesía que a la prosa propiamente dicho y eso lo van a sentir ahora entonces bueno eso es lo que les quería decir sobre el autor a ver que no se nos esté escapando nada más importante bueno ya sabemos que jugó al tenis que jugó al básquetbol que militó en el partido comunista pero lo garrotearon durante una manifestación pública y prefirió no seguirse metiendo en política no por lo menos de esa manera un poco riesgosa y tirado a la calle ¿verdad? que siempre quiso ser marino ¿verdad? pero bueno como él dice se enamoró y encayó soy un marinero varado decía generalmente fue un maravilloso esposo padre de familia y que un hombre extraordinario le gustaba mucho el boxeo también pueden creerlo le gustaba mucho el boxeo es que no sé por qué la gente tiene a veces la idea errónea de que un gran artista no puede gustarle el boxeo ¿cómo es posible? yo no soy un gran artista y a mí me reprochan que me gusta el fútbol y que escriba sobre el fútbol pero por favor amigos déjenme vivir a mí me encanta el fútbol siempre me ha encantado no lo he podido practicar nunca pero siempre lo he amado el fútbol y sé mucho y lo he investigado he sido un nerdo del fútbol por eso por eso escribo sobre eso y del ajedrez también fui un fanático del ajedrez fanático del medallismo olímpico fanático del boxeo cuando había grandes figuras en el boxeo ¿verdad? cuando había grandes boxeadores carismáticos que atraían gente yo soy hijo hijo de la época de Mohammed Ali de Joe Frazier de George Foreman de Ken Norton de Jerry Quarry de Sonny Liston esos boxeadores eran carismáticos atraían gente al día de hoy si me preguntan quién es el campeón mundial de los pesos completos no les sabría decir es un deporte que al día de hoy carece completamente de esas figuras carismáticas sobre todo de un hombre del magnetismo del encanto de la de la de la de la individualidad de Mohammed Ali ¿verdad? no habrá otro no habrá otro como él no habrá otro don Carlos Salazar Herrera aludía muchas veces a la famosa pelea que se le realizó en el Madison Square Garden en Nueva York en 1923 entre el campeón mundial Jack Dempsey uno de los grandes púgiles de la historia del boxeo nadie lo duda y al que le llamaban el toro salvaje de las pampas al argentino Luis Ángel Firpo esa pelea fue legendaria porque según mucha gente y según yo debió de haberla ganado Luis Ángel Firpo el argentino el toro salvaje de las pampas fue una pelea tremenda tremenda Jack Dempsey era un gran boxeador pero Luis Ángel Firpo era pues sí un toro salvaje de las pampas y en un momento dado a punta de golpes sacó a Dempsey del cuadrilátero lo tiró fuera de las de las cuerdas lo tiró los golpes lo botaron fuera del cuadrilátero cayó aparatosamente sobre la mesa donde estaban los periodistas con sus micrófonos y los jueces con sus cartas rodó botó las sillas fue aparatoso claro se repuso rápidamente lo medio cachetearon para que le frotaron ahí los brazos y subió de nuevo al ring pero lo que pasa es que en el tiempo que duró esa caída y ese reingreso al ring que equivalía al tiempo de una caída sobre la lona la cuenta de sobra llegaba a 9 y llegaba a 20 y a 30 y el árbitro no los contó no contó esa caída fuera del ring como si fuera una caída en la lona ahí hubiera ganado ya Jack Dempsey pero no no le contaron le hicieron el favor a Jack Dempsey y cuando Luis Ángel Firpo reingresó pues Jack Dempsey reaccionó y terminó noqueándolo los dos cayeron varias veces pero Dempsey prevaleció ganó mal ganó mal fue una pelea conversada ganó mal se hizo trampa hizo trampa esa caída fuera del ring equivalía de sobra y por mucho a los 9 a los 9 números de cuenta cuando un púgil es derribado sobre la lona y no se consideró como tal porque no fue una caída en que quedó plano en el suelo no se recompuso caminó y ingresó nuevamente al cuadrilátero pero todo ese tiempo debe haber sido contabilizado y ahí habría ganado Luis Ángel Firpo entonces es una pelea que marcó profundamente a don Carlos Salazar Herrera decía que era la mejor película de todos los tiempos la mejor película no la mejor pelea de todos los tiempos y es posible que tuviese razón es posible claro que sí en espectacularidad es posiblemente el combate el duelo el choque de titanes más espectacular en la historia de su pueblo posiblemente haya sido esa pelea de 1923 existen incontables documentos radiográficos radiofónicos de esta pelea no tenemos por desgracia hasta donde yo sé documentos de video donde se pueda ver la pelea no que yo sepa ya los habría visto si existieran en todo caso sí don Carlos Salazar Herrera le encantaba el boxeo le encantaba el adres le encantaba las damas españolas el tablero en fin montones de cosas montones de cosas que no diría uno forman parte del universo característico de un artista pero es que ¿cuál es el universo característico de un artista? estar sentado en un campo florido rodeado de arpas eólicas con querubines y angelitos y montado en una nube o metido en una torre de marfil o de cristal o de lo que sea puliendo eternamente sus versos no 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 eso es reducir la dimensión humana del artista eso es caricaturizar al artista eso es meterlo en una cárcel meterlo en un encierro limitarlo un artista es una personalidad múltiple como la de todos nosotros con un espectro un abanico de intereses muy grande muy grande les repito amigos yo que no soy un gran artista he tenido que sufrir este el la sanción social de no pocos de no pocas personas y de de gente que me siguen tanto que músico escritor y que me dicen que no debería estar escribiendo de fútbol que eso es un desperdicio que mi pluma debería usarse en causas mejores y en temas más edificantes el fútbol es un gran tema es un gran tema en el fútbol hay belleza y estética hay plasticidad hay coreografía hay danza hay técnica hay virtuosismo hay destrezas hay psicología hay estrategia y táctica hay montones de cosas fascinantes fascinantes queridos amigos fascinantes pero bueno basta no se trata aquí de hablar de mí vamos a hablar entonces hoy sobre les decía amigos que vamos a hablar hoy sobre el cuento titulado La Ventana de Carlos Salazar Herrera procedo a leer el texto él dijo en una carta que aquella noche regresaría y aquella noche ella estaba esperándolo sentada en una banca de la salita de rato en rato desde la ventana hacía subir una mirada por la cuesta hasta la osa mayor las casas en frente blanqueadas con cal de luna estaban arrugadas de puro viejas a veces las luciérnagas trazaban líneas con tinta luminosa el viento venía sobre los potreros cortando aromas de Santa Lucía y entraba fragante por la ventana igual que el gato de la casa del filtro de piedra caían las gotas en una tinaja acústica caía una gota y salía una nota caía una gota y salía una nota sobre los tinamastes del fogón el agua del caldero cantaba como nunca un san antonio guatemalteco se había puesto negro de tanto tragar humos de culitos de candela la llama sobre el pavilo daba saltos sin caerse era un duendecillo de fuego pero al fin un gatazo de viento se metió por la ventana y lo botó la mujer se fue para la cocina le robó al fogón un duende y protegiéndolo con una mano volvió a la sala en aquel momento entró él el nuevo deondecillo proyectó en la pared un abrazo inmenso ¿qué querés? dijo ella cuando pudo hablar dame un vaso de agua de la tinaja hacía siete años que tenía ganas de beber un vaso de agua fresca y pura de aquella resonante tinaja porque allá porque allá allá donde él había estado tanto tiempo el agua era tibia y salobre después se puso a acariciar con sus miradas la salita de su casa su casa su hogar entonces notó que su mujer le había hecho quitar los barrotes de hierro a la ventana y con una mirada destilando gratitud le dio las gracias y ese es amigos el cuento La Ventana de Carlos Salazar Herrera vamos ahora a proceder a leerlo con con lupa para que no perdamos nada de esta exquisitez literaria que no se nos escape ni un solo de los matices de las inflexiones de las de los estratos de significado de este maravilloso cuento comienza con la frase él dijo en una carta que aquella noche regresaría y aquella noche ella estaba esperándolo porque Carlos Salazar Herrera elige usar los pronombres y no los nombres le pudo haber puesto a él Carlos y a ella María por ejemplo Carlos dijo en una carta que aquella noche regresaría y María aquella noche estaba esperando porque prefiero usar el él y el ella que gana el cuento cuando se usan los pronombres hacia secas que perdería si se usara si se usaran nombres propios nada le costaba haber usado nombres propios les aseguro que tenía inventiva para para haberlo hecho si hubiera querido que gana el cuento con él dijo en una carta que aquella noche regresaría y aquella noche ella estaba esperándolo pues gana los personajes ganan en universalidad ya no es Carlos ni es María en cierto modo son todos los hombres del mundo y todas las mujeres del mundo el cuento se hace universal se hace paradigmático se hace arquetípico es el arquetipo del hombre que regresa a casa es el arquetipo de la mujer que lo está esperando se hacen casi figuras platónicas son como esencias casi eso se hubiera perdido si los concretamos y los aterrizamos aquí si los anclamos a la tierra con nombres propios es muy bello es él y ella es una historia de él y ella que podría atañer a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo esa es la impresión que nos da sentada en una banca de la salita de rato en rato desde la ventana hacía subir una mirada por la cuesta hasta la osa mayor atención al recorrido del mirada es una mirada vasta una mirada dilatada una mirada que si se asomaba por la ventana seguía por la cuesta que evidentemente ascendía hacia una loma o hacia una montaña no sabemos cuán alta pero ella seguía de la montaña para arriba hacia el cielo como por un camino invisible y llegaba hasta la osa mayor que belleza que belleza que 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 manera de mirar y que manera de describir una mirada una mirada que sale de lo concreto de lo muy concreto de lo cercano de lo inminente la ventana ella está sentada al lado de la ventana está esperando ver una figura que se acerque una silueta en la sombra en la lejanía que sería él sería él su marido si sale de lo concreto la mirada pero luego la mirada se sublima sublima se va para arriba sube al campo estelar al campo de las estrellas asume una una dimensión cósmica es ya no un mirar es casi un telescopio que es que es que hurga en medio de los campos siderales verdad en medio de esos campos no sembrados de café o de trigo o de lo que ustedes quieran o de maíz sino sembrados de estrellas o los sembradíos de estrellas entonces una mirada no es una mirada banal es una mirada ascendente que parte de la ventana de lo concreto e inminente y de lo físico y sube sube hasta casi el rostro mismo de Dios sube hasta lo más hondo del firmamento atención esto es importantísimo captar todo lo de intensidad que hay en esta mirada esta mirada no solo es una mirada es un trayecto es un tránsito es un viaje un viaje ontológico de lo inminente de lo a la mano de lo que Heidegger hubiera llamado Zuhanden Zuhanden es lo que está a la mano lo útil la ventana el caldero la olla los adornos lo que fuese sube de los Zuhanden lo que está a la mano sube a lo eterno a lo inmóvil inmóvil tal cual lo lo percibimos nosotros por supuesto en el universo todo está en movimiento pero a la escala de los humanos la osa mayor es una cosa que está ahí como fija en el cielo ¿verdad? que nos 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 sabe a eternidad nos sabe a perpetuidad entonces una mirada que va de lo contingente de lo circunstancial y de lo concreto a lo eterno a lo trascendental a lo perenne es una mirada que va de Heráclito hacia Parménides por así decirlo para ponerlo en términos filosóficos punto y aparte y sigue siempre usando puntos y apartes don Carlos Salazar Herrera como para que cada idea se decante clarita en nuestro espíritu las casas en frente blanqueadas con cal de luna estaban arrugadas de puro viejas como si las como si las casas se arrugaran tal la piel de un ser humano aquí hay un antropomorfismo ya sabemos como se llama este tipo de imagen este tipo de figura retórica ¿verdad? se llama este prosopopeya o personificación cuando un objeto inanimado como la pared de una casa asume características humanas se arruga como como el rostro apergaminado de un anciano cuando el poeta o el escritor habla de la furia del océano de la melancolía de la luna o o o de o de la ira del sol sabemos que el sol no es capaz de ir a que la luna no está melancólica y que el el océano no está furioso este es evidente no 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 tienen un etos como para ello no son seres animados no tienen una conciencia no no pero poco importa poco importa el hecho es el que el poeta proyecta calidades y cualidades y facultades humanas y sentimientos humanos a cosas inanimadas inanimadas es una es un regreso toda prosopopeya o personificación o antropomorfismo es un regreso a la a la que fue la raíz de todas las religiones arcaicas el animismo que es el animismo viene del término anima animus en latín que significa alma el animismo consistía en creer que todas las cosas estaban habitadas por un alma los animales los vegetales pero todo los muebles que nos rodean la almohada en cual la cual estoy ahora apoyado el teléfono en el que estoy hablando el micrófono todo 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 hay un alma encarnada en todo cuanto nos rodea hay almas que habitan todo cuanto nos rodea sobre eso se expresa muy bien este el gran poeta francés Gerard de Nerval en un soneto de él que se llama Versos Dorados y que voy a leerles si ustedes me lo permiten apenas un par de estrofas si ustedes me lo permiten de nuevo y el gran Gerard de Nerval si que gran poeta que gran poeta si aquí los tengo les vers dorés que significa Versos Dorados en un soneto en un soneto titulados titulados las quimeras y este este es bellísimo y es una es un es una apología un elogio del animismo verdad y con él con él Nerval reivindica esas creencias ancestrales arcaicas de que todo lo que nos rodea está imbuido por un ánimos por una ánima entonces esto en español que va a sonar horrible perdonen amigos jamás va a sonar como en francés significa respeta en la bestia un espíritu que actúa entera de que cada flor es un alma que ha surgido en la naturaleza entera de que hay un misterio de amor que reposa en el metal todo a tu alrededor es sensible y todo sobre y todo sobre tu persona tiene señorío teme en el la pared ciega una mirada que quizás te espía a la materia misma un verbo está ligado no la hagas servir a algún propósito impío a menudo en el ser oscuro habita un dios escondido y como un ojo naciente cubierto por sus párpados un espíritu puro va surgiendo a la corteza de las piedras esto me da escalofríos a mí y me da hasta miedo es impresionantemente bello sí claro teme teme en la pared ciega una mirada que te espía tal vez las paredes nos miran si si están habitadas por un alma si a la materia misma un verbo está ligado cual verbo está ligado a la materia pues el verbo ser ser la materia es como somos los seres humanos y las plantas y los animales todos somos partes del ser la materia es por lo tanto es sacra no la hagas servir algún propósito impío a la materia dice Nerval a menudo en el ser oscuro habita un dios escondido el deus absconditus de que hablaban los filósofos de la edad media de que hablaba sobre todo Pascal el gran que no era grande Pascal era matemático geómetra médico filósofo teólogo gran escritor también Pascal escritor del siglo 17 francés si a menudo en el ser oscuro habita un dios escondido y como un ojo naciente cubierto por sus párpados un espíritu puro va abriéndose bajo la corteza de las piedras como si hubieran las cortezas como si las piedras escondieran un ojo que va abriendo lentamente sus párpados y nos va viendo es impresionante la forma en que uno lee ese poema y después de leerlo y de interiorizarlo y de metaforizarlo uno vuelve a ver la realidad esta que aquí mismo en tanto les hablo amigos estoy viendo y siente uno como que está rodeado de presencias guión ausencias verdad de cosas invisibles pero que están ahí todas todas la materia misma tiene un ánima verdad entonces cuando cuando Carlos Salazar Herrera este nos habla de que las casas que los muros se arrugan hace una prosopopeya imbuye de humanidad una cosa que es animada que es la los muros de las de las de las casas verdad y la bellísima la bellísima metáfora blanqueadas con cal de luna bellísima metáfora este de nuevo una prosopopeya la luna no fabrica cal eso somos nosotros en las caleras pero si blanqueadas con cal de luna la luna la luna encala encala las superficies yo tengo una muy buena amiga amiga muy querida doña brunilda portilla que tiene 91 años y que es maravillosa una gran poeta una gran compositora compuesto himnos de varias escuelas fue educadora fue docente toda su vida fue miembro fundadora de la compañía nacional de teatro allá en el 52 del teatro universitario perdón y decir que actriz poeta compositora de villancicos educadora y una maravillosa amiga y ella me hablaba y siempre me impresionaba esto ella nació en la cruz atención no en santa cruz en la cruz de guanacaste todavía más remoto más lejano y me hablaba de que en guanacaste en la cruz y en liberia ella está hablando de los años treintas de su infancia y cuarentas de su juventud las calles eran blancas 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 eran cubiertas por piedras blancas quizás calinas no lo sé y la luna las blanqueaba y liberia era realmente una ciudad blanca en aquella época una ciudad blanca como si la hubieran encalado enteramente una ciudad mágica de noche no hacía falta no hacía falta luz no hacía falta una linterna para ver porque porque sobre todo cuando había luna la cal las piedritas blancas de los caminos iluminaban todo una ciudad mágica una ciudad blanca blanca de día blanca refulgente de día y blanca de un blanco apagado en la noche pero era bellísimo y ella me cuenta esto es tan conmovedor que en aquellas épocas en liberia o la cruz donde ella vivía eran unas cuantas casas casonas bellísimas sabrosas grandotas de adobe con sus corredores y sus largos sillones de madera para sentarse a tardear como decían los campesinos de antes cuando ya habían cumplido todas sus labores que ya a las tres de las cuatro de la tarde habían cumplido todo recuerden ustedes que la gente en el campo se levantaba a las tres para ordeñar las vacas y para prepararlas todo lo que había que preparar a las tres a las cuatro ya era tarde verdad entonces ya a las cuatro de la tarde el deber estaba cumplido se acercaba más bien la hora de dormir entonces se reunían a tardear en esos lugares y me conmueve mucho me conmueve mucho el relato de ella de que en aquella época treintas y cuarentas en Guanacaste no se usaban rejas y ni siquiera se cerraban las puertas de las casas de noche las casas permanecían con las puertas abiertas por si había alguna emergencia un enfermo al que hubiera que atender de noche los vecinos se solidarizaban se movilizaban atendían ayudaban unos a los otros entonces no se cerraban las puertas por si algún vecino tenía alguna emergencia médica por ejemplo ustedes se dan cuenta del del vertical vertiginoso apabullante apabullante declive ético que ha tenido Costa Rica desde esas décadas hasta ahora estamos hablando de hace 80 años en 80 años Costa Rica pasó de ser eso a una cárcel a un inmenso presidio las casas de nuestras ciudades en provincia tanto como en la ciudad son cárceles todos nosotros vivimos en arresto domiciliario bajo rejas montones de rejas y alambres de púas horrorosos parecieran penitenciarios parecieran procederios de un lager de un campo de concentración alemán de Auschwitz de Treblinka de Dachau es una cosa abominable son casas cárceles donde yo paso y veo las casas de mis vecinos todos detrás de las cárceles a veces me dan ganas de sacar de sacar maní y tirárselas como los monitos del parque Bolívar claro no quiero pensar en lo que me dirían pasar y tirarles así los manisitos como si fueran de monitos encarcelados en sus en sus aulitas verdad casitas chiquititas ahí tienen su cárcel su jaula y sus alambres erizados de púas arriba y otras cosas también aldabas y cadenas y cerrojos y candados por todas partes eso no es así en el mundo señores yo vivía vivía en Arizona tres años vivía en Houston 16 años en México dos años en Francia siete años he estado en suficientes lugares como para poderles dar mi testimonio la gente en ninguno de esos lugares que acabo de mencionar vive entre rejas en algunos barrios difíciles de México sí de acuerdo pero no en París no se ven rejas y en el campo de París muchísimo menos ni rejas ni en las ventanas ni en las barandas ni en los jardines ni en el perímetro ni en el techo ni en ningún lado se consideraría horrible abominable una execración arquitectónica tener rejas nosotros somos todos presidiarios somos 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 presidiarios somos 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 reos y eso se produce por la criminalidad y la terrible paranoia en que vivimos la falta de confianza que el tico tiene en el propio tico un costarricense ve otro costarricense y hasta que no pruebe su inocencia es considerado un criminal yo voy tarde caminando por la calle o antes cuando lo podía hacer ahora no y voy voy por una acera y veo un señor que viene por la misma acera y yo me paso de acera inmediatamente para prever cualquier cosa ¿verdad? hoy en día eso no sirve de mucho porque ahora el método es que pasan dos tipejos en una motocicleta todo de velocidad y le meten uno veinte balazos y lo dejan tirado ahí en el caño ¿verdad? por la razón que fuera pero pero no 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 ay Costa Rica algún día fue bella algún día fue bella no me refiero a su naturaleza a sus cascadas a sus flores a sus montañas volcanes cafetos o sabanas fue éticamente bella fue humanamente bella pura bella ahora no ahora no ahora es un pestilente foco de corrupción es una especie de 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 río azul de botadero basura humano lo llevamos llevamos río azul en nuestras almas llenas de miedo de aprehensión de desconfianza ¿verdad? es terrible es terrible perdónenme la digresión tan extensa que hice pero cuando leo esto de las casas blanqueadas con cal de luna no puedo dejar de evocar a mi querida amiga este doña Brunilda Portilla Rodríguez de Portilla estoy seguro que va a estarme oyendo en este cuento porque siempre oye los relatos míos y ahí le mando un gran saludo y un gran abrazo tenemos que reunirnos este Brunilda tenemos que reunirnos un día de estos ella vive en una casa maravillosa ahí pasado más allá de la garita en una finca lindísima en una casa prácticamente entre la selva bellísima y repito gran poeta gran compositora gran educadora y en su momento una importante actriz que fue parte de la génesis del teatro universitario que fue el primer teatro profesional que tuvo Costa Rica allá en 1952 estamos hablando volvamos volvamos ahora volvamos a don Carlos Salazar Herrera entonces todas estas imágenes nos las está regalando él punto y aparte vuelve al margen verdad ahora nuevamente vuelve al margen y nos dice a veces las luciérnagas trazaban líneas con tinta luminosa de nuevo es que a don Carlos Salazar Herrera las metáforas le brotaban como un surtidor era como una fuente verdad era 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 inextinguible las luciérnagas trazaban líneas ahí se le sale el pintor verdad trazar una línea la luciérnaga propiamente dicho no traza una línea o si una línea si visual pero muy efímera trazaban líneas con tinta luminosa una tinta que tan pronto sale sobre el lienzo oscuro de la noche esa tinta evanece esa tinta lumínica evanece desaparece tan pronto las luciérnagas la trazan de nuevo luciérnagas pintoras verdad que mundo mágico en el que estamos volvemos al margen y don Carlos sigue puramente describiendo hasta el momento no ha habido acción no han salido los personajes todos solo a menos que él vuelve esa noche y ella está esperándolo y de inmediato don Carlos lo que se ha hecho es regodeado deleitado proponiéndonos descripciones el viento venía sobre los potreros cortando aromas de santa lucías y entraba fragante por la ventana igual que el gato de la casa de nuevo otra maravilla el viento venía sobre los potreros cortando aromas de santa lucías no cortando las santa lucías vean cuán sutil que es lo que haría un ser humano para guardarlas y que le le carreen buena suerte en las finanzas ese año para lo que fuese no el viento venía cortando aromas de santa lucías vendimeando aromas recolectando aromas de santa lucías las florecitas verdad color moradito color azulito moradito que encontramos en los campos y entraba fragante por la ventana y hace una cosa muy linda este Carlos Salazar Herrera después de elevarnos a lo sublime el viento venía sobre los potreros cortando aromas de santa lucía si entraba fragante por la ventana igual que el gato de la casa nos aterriza comienza con una cosa tan tan sublime pero luego pasa a un registro muy doméstico muy muy peatonal muy de abajo y entraba por la ventana igual que el gato de la casa y ese contraste es muy lindo es muy muy lindo del filtro de piedra caían las gotas en una tinaja acústica caía una gota y salía una nota caía una gota y salía una nota aquí don Carlos juega con las rimas internas esto podría ser poesía porque por supuesto gota y nota comparten tres fonemas o te a gota nota solo difieren en la g y en la n pero son una rima lo que se llamaría una rima rica una rima perfecta caía una gota y salía una gota caía una gota y salía una gota sobre los tinamastes del fogón el agua del caldero cantaba como nunca todo aquí es musical se han dado cuenta el caldero canta la tinaja canta con las gotitas que le van cayendo todo canta todo pareciera estar en ambiente festivo hay una alegría de nuevo animista los objetos de la cocina los objetos mismos están imbuidos de una humanidad no producen un ruido no cantan cantar es lo propio del ser humano las aves no cantan propiamente dicho eso es eso es eso es una prosopopeya que de tanto usarla hemos terminado por tomar tomarla literalmente las aves tienen un aparato emisor si los ruiseñores por supuesto y los 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 ruiseñores y producen una serie de sonidos que nosotros de manera líricamente emparentamos con el canto pero no es canto el único animal en la naturaleza capaz de hacer música propiamente dicho es el ser humano es el ser humano las aves producen ruidos muy gratificantes que pueden parecer música pero no los producen con la conciencia de estar haciendo música verdad no no miden sus gorgoritos y sus trinos y sus y sus sus cosas como con un criterio musical están programados para por natura para hacer esos ruiditos que nosotros de manera muy de nuevo antropomórfica muy prosopopéyica emparentamos con el canto pero no es realmente canto no es realmente música repito la música es una exclusividad de la criatura humana los tinamastes del fogón que son los tinamastes los tinamastes son las piedras las tres o cuatro piedras que sostienen el fogón verdad bajo el cual arde la llama esos son los tinamastes y el agua del caldero cantaba como nunca es decir que cantaba siempre pero aquella noche cantaba como nunca un agua del caldero que canta una tinaja acústica que hace música un viento que corta aromas de santa lucías las casas blanqueadas con cal de luna las luciérnagas que traen trazan líneas en el lienzo negro de la noche con tinta luminosa y la mujer que sube por el camino hacia la osa mayor todo esto es poesía pura todo esto es poesía pura es de una belleza inusitada un san antonio guatemalteco se había puesto negro de tanto tragar humo de culitos de candela la artesanía guatemalteca es muy apreciada en costa rica siempre lo ha sido es un país de enorme riqueza artesanal un san antonio porque un san antonio ¿quién era san antonio? ¿por qué se caracteriza san antonio? les voy a decir a los que no sepan san antonio es el santo patrón de los pobres de los viajeros de los albañiles de los panaderos de los papeleros y de las personas que buscan esposo o esposa y es también el santo que nos permite encontrar objetos valiosos que se nos han perdido entonces es un santo de funciones múltiples su día es el 13 de junio es el día de san antonio es el 13 de junio es el día en que se celebra en el santoral esa es su fecha ¿verdad? san antonio era era un 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 monje que comenzó siendo comenzó siendo bueno terminó siendo franciscano en toda cosa en el canto sí 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 conoces como como comenzó siendo comenzó siendo de otra denominación pero terminó siendo franciscano y es uno de los santos que fue canonizado más rápidamente básicamente el papa lo canonizó el el papa a ver cuál el papa fue el papa gregorio 9 lo canonizó en 1232 un año después de su muerte es la canonización más rápida que se ha dado de un santo él había nacido en 1195 murió en 1232 en 31 más bien vivió muy poquito 36 años en 1195 a 1231 sí 36 años y en el 32 lo canonizaron era portugués San Antonio era portugués de nacionalidad había nacido en Lisboa y es un santo que sí que se caracteriza por todas esas cosas el milagro más espectacular que se le recuerda es el que le hizo a un famoso muchacho que se llamaba Leonardo que llegó un día a buscarlo llorando lleno de contrición a decirle que le había dado una patada a la mamá entonces San Antonio le dijo que cualquier mortal que se atreviera a patear a su madre se le caería la pierna y en efecto cuando llega a la casa se le cae la pierna a Leonardo entonces la mamá sale desesperada a buscar a San Antonio San Antonio llega ve a Leonardo llorando con su pierna desprendida y San Antonio hace el milagro de reintegrar la pierna al cuerpo la pierna vuelve a pegarse al cuerpo con su con su intercesión es el más milagro es el más espectacular de muchos muchos milagros que se le atribuyen yo este tenía una tenía una perdonen que hable de mí pero como decía en Amuno perdonen que hable de mí pero es que soy el hombre que tengo más cerca de mí yo tenía una empleada era muy amiguilla mía y ella era muy 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 pía muy muy creyente y yo era más descreidillo incluso irrespetuoso me gustaba me gustaba punzarla me gustaba picarla me gustaba verdad exacerbarla con mi con mi con mis con mis blasfemias y mis herejías lo hacía solo por por molestarla entonces la bandida va una vez y me escondió algo no me acuerdo que era algo muy valioso un cuaderno de la universidad un libro o alguna cosa tremendamente importante y me llega me lo escondió ella y llega me dice bueno don Jack pídale a San Antonio pídale a San Antonio mira aquí tengo por casualidad aquí en el bolso usted está tweet a San Antonio se la voy a poner aquí en el piano mira aquí se la pongo sobre el piano hoy cuando usted tocando piano invoque a San Antonio órele y pídale que le devuelva su libro o su cuaderno pídale pídale va a ver como él lo hace bueno ella dejó la estatuita de San Antonio yo esa noche bueno seguí el juego y oré le oré a San Antonio para que reapareciera mi libro y al día siguiente reaparece mi libro en el piano y desaparecida la estatuita de San Antonio la bandida de mi empleada se había hurtó momentáneamente mi libro mi cuaderno verdad para darme una lección de fe me puso la imagen de San Antonio y después me devolvió el libro y se llevó la imagen como para demostrar que había sido San Antonio que me había hecho el milagro yo no le dije nada ni me enojé ni la regañé me enterneció me gustó me divirtió me conmovió el gesto lo que es más ay que cosas hace la gente entonces no sé si un San Antonio en Francia lo usaban mucho los que no tienen las personas solas las que usan esposa o esposo o novia o novia compañía en todo caso es una de las cosas para las que San Antonio parece ser más eficaz según pretende la tradición volvemos con don Carlos Salazar la llama sobre el pavilo daba saltos sin caerse la llama sobre el pavilo si una llama que daba saltos vean incluso el fuego está alegre incluso el fuego danza y salta era un duendecillo de fuego dice Carlos Salazar Herrera pero al fin un gatazo de viento se metió por la ventana y lo botó claro como el viento ya lo habíamos establecido se metía por la ventana como el gato de la casa ya ahora procedía a continuar con la metáfora entonces un golpe de viento un gatazo de viento porque ya homologamos el viento al gato entonces la metáfora resultaba muy eficaz un gatazo de viento se metió por la ventana y botó botó que la llama sobre el pavilo que daba saltitos la mujer se fue para la cocina le robó al fogón un duende y protegiéndolo con una mano volvió a la sala porque ya sabemos que los que los 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 fueguitos las llamitas sobre los pavilos ¿verdad? sobre los sirios por así decirlo parecían duendes y lo protegiendo el duende de los gatazos de viento de la ventana volvió a la sala era muy importante ya tenía su llamita ahí encendida su sirio su pavilo su fueguito el símbolo del que espera caramba yo en mis siete años en Francia entré a tantas iglesias amigos visité todas las iglesias que se me cruzaban en el camino y todas las de París y todas las catedrales góticas no salía de iglesias en todas entraba porque todas eran bellas todas eran bellas si no era por esto era por el otro por los vitrales o por el órgano majestuoso que tenía o por el altar o por ciertos cuadros o por 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 el estilo el diseño el ábside el 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 frontón el pórtico las bóvedas de crucería todas tenían su belleza todas y solían ser antiquísimas además ¿verdad? y siempre encendía siempre encendía un sirio siempre encendía un sirio siempre siempre este cumplía con ese ritual para que vean ustedes a qué punto nuestro pensamiento sigue siendo como ya lo hemos discutido anteriormente un pensamiento básicamente mágico ¿verdad? encendía un sirio sí para que se cumpliera tal o cual deseo pero no era para mí nunca pedí para mí pedía para mi familia pedía para bueno pedí mucho tiempo para mi hermano pero mi hermano murió pedía para mis padres para mi hermanita para mis amigos para gente querida siempre encendía los sirios o los duendes ¿verdad? entonces la mujer vuelve a la sala con su nuevo duendecillo de fuego y vuelve don Carlos Salazar Herrera al margen en aquel momento entró él tremendo momento ¿ah? tremendo tan grande que incluso Carlos Salazar Herrera desde aquí después de entró él ya no vuelve al margen deja un espacio recuerden que eso es muy típico de los cuentos de angustias paisajes y es un rasgo de puntuación de disposición del texto sobre la página que debe ser estrictamente observado don Carlos separaba con espacios dobles o triples las diferentes secciones de sus cuentos aquí no hay un aquí hay aquí hay un doble o triple espacio entró él es decir se inicia algo nuevo vamos para algo nuevo y por supuesto el texto dice el nuevo duendecillo proyectó en la pared un abrazo inmenso el nuevo duendecillo el nuevo sirio el nuevo pabilo que la mujer había traído cuidándolo con sus manos del gato del viento ¿verdad? el nuevo duendecillo proyectó en la pared un abrazo inmenso inmenso que bella suena la palabra inmenso en este contexto si esto fuera cine si se pudiera llevar al cine cosa que yo creo que debería hacerse no entiendo por qué algún cineasta costarricense no se ha fijado como meta llevar al cine todos los cuentos de Carlos Alacelería todos los 30 cuentos de la edición del 62 todos porque todos son tan cinematográficos a don Carlos le gustaba el mucho cine era una cosa que le gustaba mucho ir al cine es un rasgo que se me había olvidado era cinéfilo y sus cuentos son además de plásticos y musicales muy cinematográficos por ser justamente tan visuales tan depender tanto de la imagen de la imagen de lo visual ¿verdad? de lo plástico eso los hace muy muy cinematográficos en este caso el cineasta debería no mostrar a él y a ella abrazándose sino mostrar la sombra que permite la sombra que no nos da la imagen de ellos dos abrazados que nos da la sombra que nos muestra que pone en evidencia la sombra que no lograría la imagen directa de los cuerpos abrazados que en la sombra los dos cuerpos se funden en la sombra no se sabe dónde termina el cuerpo de ella dónde comienza el cuerpo de él la sombra los amalgama los confunde no vemos los contornos precisos no vemos dónde comienza uno dónde termina el otro no vemos nada vemos un solo cuerpo una sola fusión de dos cuerpos en un abrazo inmenso entonces atención no se dicen hola no se dicen qué alegría verte cómo has estado cómo estuvo el viaje no nada nada la palabra es insuficiente no 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 bastan las palabras directamente directamente él y ella acuden al lenguaje del cuerpo no de la palabra sienten que es más elocuente el cuerpo y proceden al abrazo automático inmediato se echan uno en brazos del otro tan pronto se ven eso es muy profundo muy intenso y además muy verdadero y psicológicamente muy correcto en un amor tan grande eso es lo que procede no va a entrar el señor y decir con permiso buenas noches usted no 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 entra él ella lo ve en el umbral de la puerta y se abrazan y lo único que vemos es la sombra del abrazo sombra proyectaba proyectada por el nuevo pavilo con su nueva con su nueva llamita vuelve don carlos al azar al margen y dice que querés dijo ella cuando pudo hablar es decir que durante largo rato no le salían las palabras ni a él tampoco no le salían las palabras no 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 el verbo el sistema de comunicación oral lingüístico es insuficiente para lo que sienten de amor y de alegría entonces cuando ella logró ya articular una palabra cuando pudo cobrar el resuello se limita a decirle qué querés como diciendo en qué te puedo hacer feliz y él responde con total sencillez dame un vaso de agua de la tinaja de la tinaja sí de la tinaja acústica de la tinaja cantora donde del filtro de piedra caía gota a gota el agua purísima el agua prístina translúcida limpia deliciosa y fresca de la casa que tenía su propio filtro de piedra dame un vaso de agua de la tinaja caramba se ve que este pobre hombre había soñado durante siete años con saborear el agua de esa tinaja el evocar la cosa la casa no solamente evocaba a su mujer por supuesto su compañera sino la casa y todo lo que el ámbito doméstico representaba de sagrado el ámbito doméstico es sagrado es como entrar en una iglesia o entrar en un museo por ejemplo son espacios sagrados él soñaba durante siete años con eso su mayor anhelo era volver a beber el agua de esa tinaja vean qué cosa tan simple pero tan inmensamente poderosa verdad vuelve don carlos al azar herrera a dejar un extra espacio verdad un campo blanco blanco convencido como el gran pintor que era de que la literatura no sólo fue hecha para ser leída fue hecha para ser vista la disposición del texto en una página es muy importante entonces deja espacio extra y dice hacía siete años que tenía ganas de beber un vaso de agua fresca y pura de aquella resonante tinaja porque allá allá donde él había estado tanto tiempo el agua era tibia y salobre un agua tibiecilla y saladilla verdad horrible horrible nada comparable con el agua dulce del hogar siete años no menciona la palabra cárcel carlos al azar herrera no subestima al lector teniendo que decirle informarle informarle verdad burdamente que venía de la cárcel que venía a purgar una pena y una pena grave porque para que fueran siete años de prisión tiene que haber sido algo grave don carlos al azar herrera no nos precisa de que se trató no creo que es un tema que deba desvelarnos es un tema completamente adlater completamente secundario para que sea siete años puede haber habido un caso de hurto de hurto tal vez agravado hurto agravado por alguna circunstancia o algún tipo de fraude algún cosas con seguridad no mató a nadie porque eso hubiera sido veintinueve años treinta años de cárcel veinticinco años que se yo pero siete años siete años lejos del hogar es mucho amigos es mucho es mucho a veces un día fuera del hogar se nos antoja demasiado imagínense siete años soñando con aquella agua fresca de la tinaja de la tinaja musical verdad hacía siete años que tenía ganas de beber un vaso de agua fresca y pura de aquella resonante tinaja porque allá allá pone don carlos a la cerebra y nos deja imaginar dónde era ahí donde él había estado tanto tiempo el agua era tibia y salobre después se puso a acariciar con sus miradas la salita de su casa su casa su hogar carlos al azar herrera no dice que se puso a mirar la sala de la casa acarició con la mirada la salita de la casa es la mirada que acaricia una cosa muy diferente la mirada que registra imágenes verdad que le reporta al cerebro aquí el fogón aquí está la cocina mira los muebles siguen igual el esto no 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 es una mirada de perito que constata la presencia de los objetos es una mirada de amor una mirada con el que él acaricia su casa de nuevo como si la casa fuera un ser viviente de nuevo el animismo la noción de que hay un alma en todo aquello de que aquello está animado como decía la martín en uno de sus poemas más célebres objetos inanimados será quizás que tenés un alma que se aferra a la nuestra y nos obliga a amaros eso decía la martín objetos inanimados será acaso que tenéis un alma que se aferra a la nuestra y nos obliga a amaros si hay objetos que amamos tanto que diríase que tienen un alma que se ha desposado con la nuestra y si los perdemos hay una especie de de viudez ¿verdad? de luto de duelo perdimos algo entrañable entonces él acaricia con sus miradas la salita de su casa y luego exclama su casa su hogar aquí hay un creciendo semántico no es lo mismo casa que hogar vamos de menos a más el término casa es muy genérico muy genérico la casa puede ser un palacio un castillo un fuerte un tugurio una caverna una casa que se yo de lo imbu o una casa de lo más de hallarco o lo que fuese una casa una casa es algo muy genérico muy universal muy abstracto ¿verdad? lo atempera que es su casa ya no es cualquier casa es su casa de acuerdo pero es una casa en cambio cuando dice su hogar reparen amigos en la diferencia de carga semántica que hay entre casa y hogar cuando uno dice voy para mi hogar expresa algo muy diferente que cuando dice voy para la casa la casa es es algo un poco frío ¿verdad? el hogar no el hogar es más entrañable aquí don Carlos desde un punto de vista emocional sigue un trayecto diríamos hiperonímico hiperonímico es lo contrario de hiponímico hiperonímico es cuando va de menos a más ¿verdad? yo puedo decir simpatía afecto mucho cariño amor y ahí voy de menos a más ¿verdad? igual hace aquí su casa y luego su hogar en el francés para decir hogar existe la palabra foyer foyer como cuando hablamos del foyer del teatro nacional pero ahí es en otra acepción foyer en francés designa dos cosas tanto el hogar el foyer el hogar como el foyer que es el sitio donde está la chimenea s'assoar o sentarse al lado del fuego no la chimenea porque la chimenea es la construcción de ladrillo que sube para arriba y por donde sale el humo esa es otra cosa otra cosa el foyer es abajo donde está la madera quemando crepitando calentando todo el hogar el corazón palpitante de la casa el núcleo de la casa la viscera la parte donde se donde se se concentra la vida del hogar alrededor alrededor del fuego verdad es una cosa que nos viene de muy atrás es muy arcaico es muy tribal los hombres del neolítico se calentaban alrededor de una fogata de una hoguera eso era ese era el objeto que los aglutinaba que los conglomeraba el fuego fue uno de los grandes creadores de comunidades de sociedades fue el fuego la necesidad de compartir el fuego creó las comunidades la necesidad de que las familias se agremiaran se aglutinaran se reunieran que se formaran clanes y tribus y pueblos y después civilizaciones enteras claro entonces en francés foyer significa el hogar pero foyer significa también el lugar donde arde el fuego dentro de el foyer que es la casa para que vean ustedes a qué punto es es grávido de resonancia es la palabra su hogar nuevo espacio grande y ya se prepara don Carlos para la cadenza o sea el cierre del cuento entonces notó que su mujer le había hecho quitar los barrotes de hierro a la ventana deja puntos suspensivos don Carlos y vuelve al margen en este cuento casi todas las frases están punto y aparte todos a ver si son casi todas o todas no todas 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 las frases suponen un punto y aparte son frases párrafo lo que se llamarían frases párrafo o párrafos de una frase o mini párrafos si vos lo quieran ver muy importante este aspecto de puntuación amigos porque él hace de cada frase un párrafo porque la separa con un punto y aparte para individualizarlas para que reparemos en la especificidad poética de cada una de ellas aquí es donde estas frases casi obedecen al criterio de versos separados por lo tanto en los versos donde el verso vuelve al margen y el verso y vuelve al margen y el verso y vuelve al margen ¿verdad? se dan ustedes cuenta como esta prosa se va poco a poco acercando a la poesía sin que uno se dé cuenta esta tendencia a la frase corta con regreso al margen punto y aparte siempre no hay un solo punto punto y seguido en el cuento no hay un solo punto y seguido cada frase tiene que decantarse con su propia belleza especial y ya hemos visto la tiene cada frase es un poema no hay una frase que carezca de una bella metáfora las hemos analizado todas ellas tal vez tal vez se me haya ido alguna cada frase tiene su joya cada frase tiene algo especial y él quiere ponerlo de relieve por eso cada frase merece un punto y aparte cada frase es una reina aquí no hay frases superfluas aquí no hay frases secundarias o subalternas o supeditadas no, no, no nada de eso aquí cada frase es una reina y debe ser valorada y saboreada individualmente que es lo que haríamos en un poema hay mucho de poético en esta prosa como ya lo dije entonces notó que su mujer le había hecho quitar los barrotes de hierro a la ventana puntos suspensivos y última frase y con una mirada destilando gratitud le dio las gracias con una mirada destilando gratitud aún ahí hay una metáfora nadie destila gratitud destilar es destilar es un proceso químico que se utiliza por ejemplo en la fabricación del alcohol en la fabricación del whisky del ron de montones de bebidas espiritosas es destilar es alcohol destilado sí, una mirada que destila gratitud una mirada de la que fluye como un líquido que exprimiéramos la gratitud no le dice nada no le dice gracias mi amor que hubiera sido banal no le dice ay cuánto te agradezco el gesto ay mira aquí está ay qué gesto más bello no le dice nada en el cuento no se dice nada no hay diálogo prácticamente hay simplemente dos cosas que se dicen qué querés le dice ella y él responde dame un vaso de agua de la tinaja eso es todo el intercambio que hay dialógico eso es todo no hace falta más todo lo demás el amor inmenso de ellos el gozo inmenso del reencuentro la ansiedad de la espera la ilusión de la espera que no sólo está en el corazón de la esposa está en las cosas canta el caldero canta la tinaja baila los sirios las estrellas todo 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 parece festejar todas las cosas se impregnan del ambiente festivo que hay en el corazón de la mujer y con una mirada destilando gratitud le dio las gracias ahí sobran las palabras él comprendió que la esposa para eliminar cualquier reminiscencia amarga de la cárcel le había limado le había quitado los barrotes a la ventana para que él se sintiera absolutamente en libertad y que nada absolutamente nada en su hogar le recordara esos funestos siete años que había pasado en la cárcel que cuento tan bello que cuento tan perfecto que cuento tan poético que síntesis maravillosa entre poesía y prosa que conocimiento hondo del alma humana que economía de recursos no sobra una palabra no sobra un artículo no sobra una coma no sobra nada yo a este cuento no le puedo quitar nada no le puedo eliminar nada sería adulterarlo romperlo destruirlo no le puedo añadir nada cualquier cosa que yo le añada sería totalmente censurable sería reprensible sería una abominación este es un cuento puro puro como el agua que sale del filtro de piedra y cae en la tinaja cantora la tinaja acústica es así es así de puro es tan puro el cuento el cuento mismo es como el agua de la tinaja el agua es un elemento fundamental en este cuento verdad se dan cuenta de ello el leitmotiv principal del cuento es el agua lo que él más codiciaba de su casa amada era el agua que querés dame un poco dame un poco del agua de la tinaja le dice era lo que más anhelaba el agua está desde el principio presente cae una gota y salía una nota caía una gota y salía una nota eso es todo una toda una cancioncita todo un poema eso se le puede poner música muy fácilmente y es un cuento lleno de contenido humano un cuento de enorme intensidad emotiva encapsulada sin embargo en un mínimo de palabras es el arte de de condensar en un mínimo de recursos es un cuento minimalista está claro es un cuento minimalista de condensar en un mínimo de recursos un máximo de expresividad es lo mismo que caracteriza la música de Mozart por ejemplo Mozart con tres notitas lo enamora uno con tres notitas con cinco notitas ya tiene una melodía sublime no necesita más que eso este cuento en manos de un mal escritor pudo haber tomado diez páginas se hubiera perdido por todas partes hubiera hecho digresiones se habría perdido en chorros de adjetivos o adverbios o sustantivos o construcciones alambicadas tal vez se hubiera metido con la totalmente irrelevante historia del pasado del marido porque lo habría encarcelado no había lugar para eso dense cuenta de lo que es el cuento valga la redundancia darse cuenta de lo que es el cuento en este cuento no había lugar no había espacio ni psíquico ni narrativo para decirnos en qué habría consistido el delito del esposo que mereció el encarcelamiento o si fue justo o injusto asumamos que fue justo no importa no había porque no tiene ningún interés no debemos formularnos esa pregunta es totalmente irrelevante es irrelevante porque una vez que lo leí con unas personas más de una de ellas me pregunto pero qué habría hecho señores no importa lo que haya hecho eso está fuera del cuento está fuera de la esfera emotiva del cuento el cuento no es sobre un crimen el cuento no es sobre un delito el cuento es sobre regresar a casa sobre lo que significa el hecho del regreso al hogar con una compañera fiel que lo espera uno con su tinaja de agua refrescante es sobre eso el cuento sobre el reencuentro de dos seres que se aman ese es el tema del cuento no no la historia del delito del marido eso no tiene importancia como no tiene importancia y si tal vez durante esos siete años la esposa tuvo algún romance clandestino no lo sabemos tal vez lo tuvo es humana no es humana es humana aunque lo está esperando con todo su amor y con toda fidelidad pero bueno pasan cosas en la vida la carne es débil todo lo que ya sabemos tal vez las tuvo no sé en todo caso supo serle fiel al marido si no necesariamente leal totalmente fiel ahí está esperándolo pero vamos borro lo anterior de nuevo eso forma parte de lo que no es pertinente para el cuento que hizo la esposa siete años sin esposo pues lo único que podemos asumir es que lo esperó leal y fielmente lo esperó es el hombre que ama la sombra esa en la pared no miente no miente en esa sombra ya ellos hicieron el amor ya se reencontraron ya los cuerpos se abrazaron y se fundieron uno con el otro no hacía falta más que eso no hacía falta palabras no hacía falta nada el cuento casi tiene dos dos renglones de agua perdón de diálogo ¿qué querés? dame un poco del agua de la tinaja eso es todo el diálogo que hay lo demás está está en las descripciones acuérdense amigos de las muchas veces que hemos hablado de la noción de correlato de objeto en este cuento encontramos una vez más lo que T.S. Eliot el gran poeta llamaba correlato de objeto cuando los objetos nos cuentan una historia que refleja las emociones del mundo interior de los protagonistas aquí hay un correlato el relato es que ella está esperándolo a él y que él regresa y se abrazan y se aman ese es el relato pero hay un correlato es el relato de los objetos que nos dicen los objetos entre tanto bueno ya sabemos que los objetos cantan danzan brillan trazan líneas luminosas en la oscuridad cantan son duendes hay un correlato sí el caldero canta canta el cántaro de agua ¿verdad? es un caso de un correlato de objeto ¿verdad? el correlato que las cosas nos cuentan es un correlato porque es digamos un segundo relato viene detrás del relato principal que es el reencuentro de los amantes es un correlato es una especie de relatito paralelo que sigue al relato principal y eso es eso es el cuento más bello del mundo hoy lo he leído y he sentido que es el cuento más bello del mundo pero eso me pasa siempre cuando escojo un nuevo cuento para ustedes y vieran con cuánto cariño y cuánto esmero los escojo este yo nunca les he dado a ustedes a leer a ustedes puede haberles gustado unos más que otros yo sé eso es normal y es posible que a algunos no les haya gustado o los haya ofendido hemos leído cuentos muy duros en esta serie pero mi escogencia siempre está guiada por la mejor voluntad y por el mejor deseo del mundo este es posiblemente el segundo más corto cuento de los cuentos de angustias y paisajes de carlos al azar herrera hay uno todavía más corto pero pero vean todo todo lo que en esa brevedad logra encapsular don carlos al azar herrera es impresionante es un prodigio de síntesis es un prodigio de sinopsis es un prodigio de condensación es un prodigio de intensidad es como como una como una de esas estrellas uno de esos soles de altísima intensidad de altísima densidad en los que todo es compacto verdad todo está ahí en combustión compacto es es prodigioso es prodigioso amigos me ha dado inmenso gozo compartir con ustedes toda esta belleza espero que los haya conmovido espero que les haya dado alegría alegría tener un cuento más en sus vidas de esta categoría enriquece sus existencias créanmelo 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 hoy ustedes habiendo gozado este cuento y habiéndolo aprendido y habiéndolo analizado hoy ustedes son almas más ricas más texturadas más policromas más hondas posiblemente más sensibles que antes de haberlo leído denle tiempo al tiempo verán que no me equivoco verán que no me equivoco la frecuentación de la belleza va puliendo nuestras almas las va bruñendo les va dando colorido y textura cosas que antes no tenían eso es lo que nos da la literatura cosas de las que carecíamos y ahora las tenemos no 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 la literatura no nos va a dar un lamborghini ni un ferrari ni un bmw1 ese no ese no es el tipo de gozos ni de bienes que la literatura nos da nos enriquece de otra manera a otro nivel en esferas mucho más profundas del ser y mucho más duraderas que el mejor de los lamborghinis del mundo así que amigos feliz de haber compartido con ustedes toda esta belleza todo este prodigio qué alegría saber que he podido tocar algunos corazoncitos siempre que puedan hacérmelo saber yo estaré feliz feliz de recibir su retroalimentación siempre claro y seguimos adelante la próxima vez vamos a variar de autor para cambiar un poquito de don carlos para no darle siempre el mismo menú pero con seguridad vamos a volver a don carlos el César Azar Herrera más adelante démosle un respiro y volvemos porque ahora leímos hace poco leímos a Edgar Allan Poe antes habíamos leído a don carlos y ahora volvimos a don carlos tal vez para la próxima vez les propongo un cuento de Chekhov de Anton Chekhov magnífico magnífico escritor como dramaturgo y como cuentista sobre todo esos dos géneros insuperable de los más grandes de la historia de la literatura un fuerte abrazo amigos y toda 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 mi gratitud de la literatura de la literatura